En mi vida crece tu perdón, se oscurece mi bella ilusión Y tu mano te ha dejado tu perdón, que se muera dentro de mi corazón Y tu mano te ha dejado tu perdón, se oscurece mi bella ilusión Pagando por la vida me ha dejado, porque temblante me abrojo mi camino No me digas nada del pasado, ni recuerdes lo que sucedió Y tu mano te ha dejado, porque temblante me abrojo mi amor Y tu mano te ha dejado, porque temblante me abrojo mi amor Por donde quiera me sigue tu sombra, como si no fuera mi destino Pagando por la vida me ha dejado, porque temblante me abrojo mi camino Porque temblante me abrojo mi camino Y tu mano te ha dejado, porque temblante me abrojo mi camino Y tu mano te ha dejado, porque temblante me abrojo mi camino